Cuba Información Vamos a hablar de las elecciones de los Estados Unidos, que es una noticia que, desde luego, copa el interés informativo mundial. Así que Obama ha sido reelegido otra vez presidente de los Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito sobre este tema. Bueno, en eso que dicen la mayor democracia del mundo, donde realmente la gente, la población, vota por dos candidatos del gran poder económico, del establishment político, económico y militar. Es decir, dos marcas de una misma ideología, pero separadas quizá por determinados matices que en algunos momentos son importantes. Indudablemente, para los pueblos de América Latina, y diría que para la gente que tiene un sentido progresista y de justicia en el mundo, pues es un pequeño alivio. Porque Romney, indudablemente, como candidato de la derecha o de la extrema derecha de Estados Unidos, podría haber supuesto un giro todavía más radical o más extremo, sobre todo en política internacional. Y estamos pensando ahora en los conflictos latentes o ya desatados en lugares como Siria, el caso de Irán, etcétera, donde una política mucho más agresiva por parte del imperialismo norteamericano, encarnado en este caso por un presidente como Romney, pues habría sido indudablemente muy peligroso para el mundo. Entonces, hay que, de alguna manera, suspirar un poco aliviados. Esa es la primera lectura que yo haría. Por lo demás, bueno, pues esperamos que no vaya a cambiar demasiado la cosa, ni internamente, ni en materia, ni en política internacional. Finalmente, Obama no es más que, ya digo, un defensor más del establishment y de la política norteamericana clásica. Y buenas noches. Bueno, decir que tenemos entre nosotros a Reinaldo Castro, este compañero venezolano que ya nos ha acompañado en los últimos programas y que queremos aprovechar para despedirle, porque se nos va para su patria bolivariana justamente mañana. Así que, bueno, pues un cálido abrazo y decirte que estamos encantados de que hayas estado con nosotros y, bueno, que seguiremos estando aún en la distancia contigo en todo este tiempo futuro. Pues muchas gracias, José. Y a todos los compañeros que me preceden aquí en esta mesa. Lecciones de los Estados Unidos. Comparación con mi país, Venezuela. Recientemente, como todos sabemos, el presidente Chávez gana por una arrolladora victoria. Y, ¿se puede comparar con la de los Estados Unidos? Pues sí. En Venezuela decían que el opositor, Caprile Radoncki, iba a ganar por no sé qué margen, no sé cuánto, 20%, 10%, en fin. Dijeron cualquier cantidad de mentiras, porque es una mentira. Y ahora, con las elecciones de los Estados Unidos, ¿con cuánto fue que dijeron que ganó Obama? No sé si lo digo. En voto total dicen que en 2%, o sea que prácticamente un empate. Muy escueto. Tomando en cuenta una población sumamente superior. Pues muy escueto. Y hablo de la condición. Pues el presidente Chávez gana por un 10%, un 11%, prácticamente. ¿Qué me vienen a decir ahora de quién es más demócrata en el mundo? O sea, no sé qué otra opinión pueden decir. Sí, sobre todo que estaban hablando de una fractura, bueno, siguen diciendo, y lo han dicho durante mucho tiempo, una fractura en Venezuela, ¿no? Una polarización absoluta. Sin embargo, una ventaja de un 11%, contundente, después de unos cuantos años de presidencia de Chávez. Y sin embargo, bueno, aquí, pues, prácticamente unas elecciones absolutamente reñidas y nadie dice nada. Claro, pero hay una cosa importante. No son los años de presidencia y de proceso revolucionario bolivariano en Venezuela, que, bueno, que es un modelo realmente importante para, no solo para Venezuela, sino para América Latina. Pero hay que ver todo lo que ha tenido que enfrentar el presidente Chávez, porque toda la oligarquía internacional, toda la burguesía, todos los grandes poderes mediáticos, estaban contra la reelección de Chávez. Y apoyando descaradamente al candidato opositor de la derecha, Enrique Capriles Radonsky. Y hay que ver, cosa que no puse, no hay ningún medio, ningún oligopolio mediático que haya estado sobre ninguno de los dos candidatos, en el caso Obama o Ramney. Es decir, que son escenarios completamente diferentes, pero también la actitud de estos grandes medios, estos oligopolios mediáticos, con respecto al proceso eleccionario en Venezuela, se puede ver claramente cómo han tenido ahora, en el caso de las elecciones de Estados Unidos, un tratamiento diferente, ¿no? Bueno, también por no hablar ya de la cantidad de gente que realmente ha ido a votar. Es decir, la sociedad de Estados Unidos, ahora debemos decir que está dividida dos veces. Primero entre los que votan y los que no votan, que son cantidades muy parejas. Y luego ya, pues, la división entre los que están con Obama y los que están con Romney. Hay que señalar que hay una división bastante clara. Por ejemplo, se dice que el 80% de los no blancos, de la población que califican como no blanca, es decir, desde hispana, negra, etc., han votado por Obama. Y, por ejemplo, el voto de la población blanca ha sido, por Obama, ha sido solo del 40%, ha bajado del 43% al 40%. O sea, estamos hablando que Romney ha conquistado el voto del 60% de la población blanca. Y, bueno, ya si nos ponemos a hablar de lugares concretos, de las zonas rurales, las zonas de la América profunda, pues ahí las circunstancias de los resultados electorales han sido, indudablemente, muy favorables a Romney. Y, bueno, destacar en la campaña que entre estas dos marcas electorales, muy parecidas en su ideología, cómo en la campaña han intentado aprovechar los flancos abiertos por cada uno de los candidatos. Es decir, aspectos de campaña sucia, ¿no? Muy típicos de las campañas electoreras de Estados Unidos. En el caso de Obama ha tratado de explotar, por ejemplo, el pasado de Romney en cuanto a gestor de Brain Capital, una sociedad, una compañía que finalmente, bueno, se benefició de la deslocalización de industrias de Estados Unidos. Es decir, que estuvo detrás de la pérdida de miles de puestos de trabajo en Estados Unidos directos, ¿no? Y eso lo explotaron muy bien, bueno, la candidatura de Obama. Y, por el otro lado, Romney trataba en los últimos días de la campaña de explotar a los enemigos, a los supuestos enemigos de Estados Unidos, es decir, Cuba, Venezuela, etcétera, cómo figuras emblemáticas de estos países habían dicho que votarían por Obama, caso de ser estadounidenses, ¿no? Incluso había un spot, que lo repitieron hasta la sociedad en Miami, en el que salía Chávez diciendo que si él fuera, decía, bueno, un negro nacido en Venezuela, bueno, que él votaría por Obama. Y el caso de Mariela Castro, la hija del actual presidente Raúl Castro, cubano, que dijo más o menos lo mismo, que ella, si fuera norteamericana, votaría por Obama por una serie de razones, como Mal Menor, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues esto, sobre esto hicieron un spot que lo pasaron repetidas veces en las televisiones de Miami y tal, tratando de rascar, además, los votos en un espacio, en un estado muy estratégico, porque al final en Estados Unidos, Lázaro, se juegan las elecciones en cuatro o cinco estados, donde, bueno, pues donde realmente, me acuerdo de las elecciones donde gana Bush de manera fraudulenta, pues que fueron en Florida. Bueno, efectivamente, los estados aquí decisivos, según todos los analistas, eran el estado de Ohio y Florida. Yo quería resaltar algo importante, que consideramos importante, y es que Obama fue, digamos, el presidente elegido un poco para lavar la cara cuando fue electo, por primera vez, para lavar la cara al imperio. Un hito histórico, que es el primer presidente negro de los estados, en Estados Unidos, teniendo en cuenta el pasado y presente racista, esclavista, reaccionario de esa sociedad. Estamos hablando que en el periodo histórico, muy breve, en los años 60, todavía los negros, las personas negras, no podían votar, no podían ni siquiera sentarse en el mismo asiento de los autobuses, había segregación total, hasta los años 65, por ejemplo, 66. O sea, en un periodo histórico breve, y no cabe duda que ha sido un hecho histórico que haya sido elegido, pero se escogió porque, indudablemente, es un hombre inteligente, es un obrador brillante, y desde luego, nada que ver con el nefasto George W. Bush. Es decir, el imperio tenía la necesidad de escoger a alguien que, de cara a implementar la política internacional, y con sus aliados también, puedes tener otra práctica y también otra cara. Obama heredó un... o sea, cogió un clavo ardiendo, como se dice, un clavo ardiendo con crisis... ya una crisis económica importante, y ahora es reelegido. Bueno, es reelegido, como yo decía, lo han apoyado los latinos, que no fueron como la vez anterior, pero sí importantes en masa de... o sea, votantes latinos, negros, mujeres. Las mujeres se han decantado totalmente por Obama. Hay que decir que es carismático también, o sea, tiene lo que se llama ángel para el público. Y en contraposición está un tipo acartonado, como es Romney, que estaba basculando de la extrema derecha al centro, con también con la necesidad de complacer a los sectores más ultraconservadores de su propio partido, entre ellos el Tea Party. ¿Y qué tenemos ahora? Bueno, Obama se enfrenta a muchos retos, muchos retos dentro del contexto internacional, pero yo quiero situar ahora, con esta nueva posibilidad, estos cuatro años que tiene por delante, ver, y el pueblo de Cuba quiere ver, y América Latina quiere ver, si Barack Obama tendrá los arrestos, el valor, la coherencia, para, en primer lugar, desmantelar el injusto bloqueo económico, financiero y comercial que ejerce ese imperio contra Cuba y liberar a los cinco héroes cubanos presos injustamente en las cárceles de los Estados Unidos. Y de paso, pues desmantelar la cárcel que tiene situada en Guantánamo, la base militar estadounidense en Guantánamo, y ya comenzar un proceso de evolución. Yo creo que eso es una exigencia de todo el pueblo de Cuba, o sea, será una exigencia de todo el pueblo de Cuba y de América Latina también. Y yo creo que es uno de los retos también en el área que tiene la nueva presidencia de Barack Obama.